My friend, dime si no es cierto que tienes a un familiar o a un pana viviendo en los Estados Unidos. Todos lo tenemos y muchos de ellos no han caído en cuenta del poder que tienen a través de su voto para ayudarnos acá en cosas bien importantes para todos los boricuas. Está en sus manos ser nuestra voz y voto en las próximas elecciones presidenciales. Así que dale adelante y motívalos a registrarse para votar. Su voto es nuestra fuerza. Accede hoy a boricuaelige.com y se parte de este movimiento.